Cada noche pienso lo mismo. Qué afortunado soy por dedicarle mi vida al fútbol. Desde chico, algunos se reían porque me veían bajito. Para otros, no era suficientemente bueno. Incluso, no faltó quien me llamara imprudente por irme siempre al ataque. Nada me importó. Sabía que para lograr la grandeza debía arriesgar. Pero, jugarme el pellejo, soñar en grande. Cómo esperás ser el goleador de tu equipo si no sentís la camiseta. Cómo querés triunfar en Europa si no te atreves a jugarle de tú a tú a los grandes. Cómo querés jugar con los grandes si no estás dispuesto a dejarlo todo en cada balón. El fútbol moderno requiere de visión, estrategia, talento, que las emociones nunca interfieran. Bueno, solo a veces. Tal como jugué, así quiero que jueguen mis toros. Con garra, con talento, con orgullo. Porque para lograr resultados distintos, siempre debés jugar diferente. Y si tu objetivo no es ser campeón, ¿para qué te metes en esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!